... Querido hermano Hassan Rouhani, presidente de la República Islámica de Irán, quien ha presidido nuestro movimiento desde la cumbre número 16 hasta el día de hoy. Y hoy agradezco el apoyo unánime de todos los países, 120 países, del movimiento de países no alineados y todas las delegaciones presentes el día de hoy en que Venezuela ha asumido la presidencia de este poderoso movimiento mundial. Agradezco a nombre del pueblo, de los libertadores, de Simón Bolívar y del pueblo del comandante Hugo Chávez y tengan la seguridad que este mando que ustedes nos han dado será usado con firmeza y lealtad.